¡Suscríbete al canal! Ok, primero que nada, yo creo que el Dragon Ball Rage se va a quedar así, o sea, este Rage se va a quedar así, si meten un Dragon Ball Rage 2, que es lo más posible, lo meterán como otro juego, no aquí mismo, no perderás tu Senkai, no perderás tus cosas, no perderás tus habilidades, nada, ya que es otro juego aparte, no lo van a meter aquí, no le van a hacer una cambiadera y va a cambiar este juego, no, van a crear otro juego relacionado a este, ¿ok? Ok, entonces, estamos aquí en el tuit de Dracius, ya que quiero aclarar también otras dudas sobre el Titan, o el, digo, perdón, el Osaru, porque muchos dicen que tal vez si lo metan, que tal vez no, que la chingada, y pues chicos, probablemente no lo metan porque Dracius está ocupado en un juego de Titanes, tal vez, no sé si viste algunos, ¿cómo se pueden decir?, avisos o noticias de otros youtubers de Dragon Ball Rage, que hablaron de los Osaru, que probablemente se metía, pues no, chicos, se está trabajando en un juego de Titanes y posiblemente, pues ellos se equivocaron, ¿no?, o puede que utilicen lo que ya tienen, como, no sé, el tamaño del monstruo o así, y hagan el Osaru, pues, podrían hacerlo, pero yo creo que no lo van a hacer. Ok, aquí dice, pues, nada que ver con lo que voy a comentar, pero, cabe destacar que Google tiene 5 años y la gente lo sigue recibiendo bien, es una cosa muy buena, pero, ok, vamos a ir al punto. Vamos a traducir esta madre para que nos salga un día. Estarías emocionado si hiciera otro juego de Dragon Ball, y mucha gente le decía que sí, otra que no, que porque perderían sus cosas, como ya dije, pero Dracius ya dijo que no, sí iba a perder las cosas, que, pues, más que nada eso, ¿no?, porque la gente tenía miedo que, como la mayoría ya es Senkai 30 o algunos no, pues, la gente decía, pues, ¿qué va a pasar con mi tiempo invertido, no?, ¿qué va a pasar con mi Senkai y eso?, pues, como ya dije, va a ser un juego aparte. Va a estar este Rage y otro, si es que meten el Rage 2. Y mucha gente le preguntó que si iba a haber Senkai. Y el creador Dracius respondió, Yeah, no Rebirths and Senkai. Bueno, así, no sé hablar mucho bien inglés, pero... Y esto quiere decir que no va a haber Rebirth ni Senkai. O sea, ya vas a entrenar solo para tus Starts, ya no vas a entrenar para el Senkai, ya no vas a entrenar para esas madres, y ya solamente para el Starts, y ya. Así vas a conseguir tus transformaciones, ya no vas a tener que regresar desde cero. Ya ven que cuando haces Senkai regresas desde cero y eres débil y otra vez debes de subir, haces Senkai y otra vez bajas, pues, ahora ya no. Ahora ya vas a hacer tu Starts solamente y ya no haces Senkai. Ok. Y aquí vienen algunas animaciones que yo creo que van a venir al Dragon Ball Rage 2. Ya que, pues, no creo que Dracius esté trabajando para el Dragon Ball Rage ahorita. Más que nada para el Rage 2. Y bueno, he estado... Estoy aquí en el perfil de Dracius. Ya que, en el apartado de creaciones, les va a salir esto. Dragon Ball Rage 2. Esto ya es muchísima coincidencia. Muchísima... no sé cómo decirlo. Pero este juego, para mí, que ya está confirmado. Como ven, no puedo entrar porque creo que Dracius le pone... Para que no puedan entrar a la gente. Y es lo más seguro que hacen trabajando en el Dragon Ball Rage 2, chicos. Entonces, no sé qué ustedes opinen sobre esto. Para mí me parece muy bien que metan otra vez el Dragon Ball Rage. Pero 2. Y tal vez lo que ya vimos, o lo que ya vieron con otros youtubers. Como por ejemplo, que iban a actualizar todo esto. Que el mapa iba a ser más grande. Que los gráficos y eso. Probablemente va a ser esto. Que la van a meter al Rage. Como aquí, dice el creador Dracius que... Que ya tiene la animación o algo así del Kaioken. Y eso. Entonces, probablemente, como ya dije, va a haber Dragon Ball Rage 2, chicos. Yo espero que ustedes le apoyen. Como yo, cuando salga, voy a ser de los primeros que entren al juego. Y subo un video sobre ello. Así es que tengan paciencia para la creación del juego. Ya que es muy difícil crear juegos. Yo he tratado de crear. Pero, pues, no se me ha dado. Y bueno, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por ver este videazo. Y gracias a todos los que están suscritos. A todos los suscriptores. Muchísimas gracias de corazón. En especial a Black Legend Origi. Que está aquí a un ladito de mí. Muchísimas gracias a todos de corazón. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Nos vemos la próxima. Vatos. Adiós. 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 Adiós.